Hola a todos, soy Vítor de Corral y estoy aquí preparado para iniciar una nueva sesión de recuperación con Indiva Active. Los que me conocéis ya sabéis que llevo años utilizando Indiva para todas mis sesiones de recuperación habituales, recuperación muscular, sobrecarga, de entrenamientos y demás, tanto para eso como para recuperar de pequeñas molestias o lesiones que van surgiendo con los entrenamientos. Bien, pues hoy estoy aquí para hablaros de los tratamientos de recuperación que estamos llevando a cabo tras el Ironman de Francia. Como sabéis, la maratón se hizo muy dura por la calor y por el ritmo que se llevó. Solo terminar, ya me noté muy fatigado, dolorido, ha sido que sería la fase plantar, tendón de Aquiles, zona de solio, gemelo y demás. Nos estamos centrando en la recuperación de toda esta zona y la verdad que está siendo muy rápida, muy buena. Me está permitiendo volver a entrenar con buena intensidad, con buen ritmo y me está permitiendo pensar en un próximo objetivo cercano, en el Ironman de Inglaterra, que será de aquí 10 días y que, bueno, si todo sigue el curso que está llevando, pues espero poder estar allí. Bueno, pues nada, vamos a ver si con los entrenamientos y con la ayuda de InViva conseguimos un buen resultado. Gracias por ver el video.